Magia de tu amor que me hace soñar Dulce melodía de tus labios que quiero besar Mi alma gemela, mi gordita preciosa Juntos somos un equipazo poderoso Vamos pa'lante sin temor Porque eres valiente y guerrera, mi amor Tu sonrisa es la magia que me hace vibrar Tus besos es el potaje que me hace suspirar Dime qué más puedo pedir Contigo siento que lo puedo lograr Juntos somos invencibles Una parejita hermosa Una parejita hermosa No hay nada más importante que el amor Que nos une más fuerte con cada prueba que surge Juntos enfrentamos cualquier adversidad Y volamos alto como canary fly Vamos pa'lante sin temor Porque eres valiente y guerrera, mi amor Tu sonrisa es la magia que me hace vibrar Tus besos es el potaje que me hace suspirar Dime qué más puedo pedir Contigo siento que lo puedo lograr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!